Hoy, en Clubes del Mundo, os hablaremos del partizán de Belgrado, uno de los dos equipos más importantes de Serbia, y de los clubes punteros de la antigua Yugoslavia. Actualmente juega en la Superliga Serbia. El club disputa sus partidos como local en el Estadio Partizán, que tiene una capacidad para 32.710 espectadores. El Partizán fue fundado el 4 de octubre de 1945 en Belgrado como una sección de fútbol de la Casa Central del Ejército Yugoslavo Partizán, y recibió su nombre por los partisanos yugoslavos, la formación comunista militar durante la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia. En 1950, el club evolucionó a partir de una sección de fútbol del Ejército hasta convertirse en un club independiente bajo el paraguas de la organización JSD Partizán. El 4 de septiembre de 1955, el Partizán y el Sporting de Lisboa, realizaron el primer partido de la historia en la Copa de Europa, terminando en empate a tres goles. Fue el primer club de Europa del Este en alcanzar la final de la Copa de Europa en 1966. Proclamándose subcampeón de la Copa de Europa, perdiendo la final por 1-2 contra el Real Madrid. También fue el primer club de Serbia, en participar en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA, desde que cambiase en 1992 a su denominación actual. A nivel internacional ganó la Copa Mitropa, conocida como la Copa de Centro Europa, en 1978, al ganar la final por 1-0 contra el Ombed Budapest. A fecha de 2017, en su larga historia, el Partizán de Belgrado es el que más ligas de Serbia ha ganado, con 16 campeonatos ligueros, seguido por su más eferimo rival, el Estrella Roja. Cuenta también con cinco Copas de Serbia, cuatro Copas cuando Serbia y Montenegro aún estaban unidos. Si nos remontamos a tiempos de la antigua Yugoslavia, allí el Partizán logró hacerse con 11 ligas, por 19 de la Estrella Roja. En la Copa Yugoslava alcanzó cinco títulos. Muy célebre en el fútbol internacional es la gran rivalidad que mantiene con el Estrella Roja, contra el cual disputa el derbi eterno de Belgrado. Según una encuesta reciente, el Partizán es el segundo club de fútbol más popular en Serbia por detrás de sus rivales del Estrella Roja, con el 30,5% de la población apoyando al club. Tras consagrarse campeón de la Superliga Serbia en 2013, se transformó en el primer club serbio de primera división en obtener seis ligas de forma consecutiva. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.